Un día como hoy Naciste como una flor Y hoy quiero agradecer Por ser ya una mujer Un día como hoy Naciste como una flor Y hoy quiero agradecer Por ser ya una mujer Adiós, mi buen Dios Gracias por tu amor Adiós, mi buen Dios Gracias por tu amor Debes caminar Siempre al lado De nuestro Dios En el mundo Tendrás aflicción Mas confiar en el Señor En el mundo Tendrás aflicción Mas confiar en el Señor Eres linda mujer Que pronto Pasará Busca de Dios Quince años de vida Bendiciones recibe Bendiciones recibe Quince años de vida Bendiciones recibe Dios te dejo en salud Cumple años felices Quince años de vida Bendiciones recibe Amén 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 Cristo un año más te dio, lo pasaste bien, y te ofrece con amor otro año más. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad. Todo el año te cuido, gracia le darás, pide que te guarde fiel, otro año más. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Dios te dé, pues salud, bendiciones también, que lo cumplas felices, para siempre, amén. 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 ¡Alegría, alegría, cristiandad! ¡Oh, Santísimo, Felicísimo, oh, grato, el tiempo de Navidad! ¡Al mundo perdido, Cristo ha nacido! ¡Alegría, alegría, cristiandad! ¡Alegría, alegría, alegría, nació el niño Jesús! ¡Esta noche nace el niño y en tu corazón también! ¡Alegría, alegría, alegría, nació el niño Jesús! ¡Esta noche nace el niño y en tu corazón también! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Alegría, alegría, 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 nació el niño Jesús! ¡Esta noche nace el niño Jesús! ¡Esta noche nace el niño y en tu corazón también! ¡Feliz Navidad! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Tú me das placer, felicidad! ¡Por siempre! Tú, mi vida aquí, llegaste justo a tiempo como agua al rosar ¡Vierdes a mí tu alimento! Te amaré, por siempre Dios me ha dado un regalo de amor Te amaré, por siempre Dios me ha dado un regalo de amor Y cuidaré de ti Sabes, desde que te conocí sentí algo muy especial, algo muy diferente a todos Tu mirada, tu sonrisa y todos tus gestos eran como aroma para mí Y nunca pensé que Dios iba a ser una obra creadora de nuestro amor Ahora, yo sé que nos amamos y uniremos nuestro amor con la de Dios para que Él sea todo en nuestro hogar Por eso, te amaré por siempre Gracias, mi Señor Señor, por darnos este momento Por darnos este momento Nuestro hogar será felicidad Felicidad Por siempre Guía ese hogar Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Bendiciones mil Para obtener Te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Te amaré Por siempre Dios me ha dado Dios me ha dado Un regalo de amor Y cuidaré Cuidaré De ti Y cuidaré De ti Y cuidaré Y cuidaré Y cuidaré La palabra del Señor dice Lo que Dios juntó Lo que Dios juntó No le separe el hombre Por eso Te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Te amaré Y cuidaré Si Tal vez Un saludo Por siempre Armas Un saludo m